Atención, puede ser una buena tajada, extraordinaria, canta Gallo La mediaruna de San Fernando de Pía, cuatro puntos buenos Me gusta salir de noche, a correr la caravana, a correr la caravana Me gusta salir de noche, enfiestarme a troche y moche Con una guayna poblana, mandarme llamar en coche Si, ay, 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 chitas que gusto me da Haber nació en el campo, y esa es mi felicidad Si, ay, 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 me condenará no más No hay tierra como mi tierra, y esa es la pura verdad Me gusta la chicha en cacho, y el aguardiente en botella El aguardiente en botella Me gusta la chicha en cacho, me gusta el sombrero gacho Y cuando estoy entre bella, me conqué, me pongo lacho Me gusta parar la mona, y hacer de mi plata un pito Hacer de mi plata un pito Me gusta parar la mona, y estando de comilona A lobo azonar el grito, ponga más cinto patrona Si, ay, 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 chitas que gusto me da Haber nació en el campo, y esa es mi felicidad Si, ay, 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 me condenará no más No hay tierra como mi tierra, y esa es la pura verdad No hay tierra como mi tierra, y esa es la pura verdad No mostrando ningún pecho, mucha atención Puede ser una buena tajada, extraordinaria Encantacayo La mediaruna de San Fernando de Pía Cuatro puntos buenos